Música En mi paz vive así que me quiere y mañana Dios dirá. No me fuese historia del muerto, en este muerto pierda el trabajo. No me fuese que vivimos en mi cama, en verdad fue mi cabeza, mi caricia. Nuestros tiempos se acaban, ya no queda la esperanza, no es nada de mal a mí. Y no olvidarte de hoy, no me pides nada, que nada te doy. Pido que no, que no me vale tu lágrima, no me da pena, que no me voy a dejarlo aquí. No olvides natacas, no olvides pero no es un video donde no querés. No me hagan dos a cinco pies, a la mitad no me das cuenta ni lo mejor que te canto. Si alfileres te hablo, no me pides nada de qué te hagan dos a cinco pies, no me pides nada de qué te hagan dos a cinco pies. No olvides natacas.